Yo solo espero ese día En que Jesús me corone En la patria de los justos Donde no hay penas ni quebranto Donde se oyen lores Al que con sangre nos compró Yo quiero alabarte Al son de adupe y de arpas Con decacordio y con flautas Quiero Jesús loarte Y que al partir de este suelo Pueda en el cielo entonar Un gloria a Dios resonante Al son de milaos Al son de adupe y de arpas Quieres mi vida Vives que en ti se recrea Quita de mi la amargura Deja que pulse mi vida Deja que cante y te alabe Hasta que en gloria yo te vea Yo quiero alabarte Al son de adupe y de arpas Con decacordio y con flautas Quiero Jesús loarte Y que al partir de este suelo Pueda en el cielo entonar Un gloria a Dios resonante Al son de milaos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!